En cuestión de horas, oficiales de la Fuerza Pública destacados en la zona fronteriza con Panamá capturaron a tres prófugos de la justicia. Se trata de dos hombres y una mujer quienes eran requeridos por delitos como abuso sexual, droga, violación y maltrato. A los dos sujetos los capturaron en distintos momentos en Limoncito de Cotobrus. Se trató de un hombre de apellido Palacios, quien mantenía una orden de captura por los delitos de violación y maltrato, mientras que el otro sujeto, apellido Bejarano, tenía activa la orden de captura por el delito de abuso sexual contra menor de edad. Ambos permanecían en la vía pública, cerca del centro de Cotobrus, cuando fueron aprendidos. La mujer en mención fue capturada en Gusano Barrenador en Paso Canoas, cuando los oficiales se realizaban un control de carretera. En la revisión de la identidad, el sistema policial reveló que la mujer, apellido Fonseca, poseía una orden de captura por venta de drogas. Todos los detenidos fueron presentados ante las autoridades judiciales.